Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te presento la siguiente información. La comunidad estudiantil de la Universidad de Guanajuato de los Campus León estableció un plazo de 24 horas para tener una respuesta positiva sobre el pliego petitorio hecho a las autoridades municipales encabezadas por el alcalde Héctor López Santillana. Los universitarios ofrecieron una rueda de prensa en el campus de San Carlos, donde al igual que en Campestre y Forum Cultural, así como en las preparatorias del barrio de San Miguel y Centro Histórico, siguen en paro. Los universitarios dijeron que en caso de que no haya respuesta de las peticiones por parte de las autoridades, el paro seguirá, aunque no precisaron si tomarán otras acciones de protesta. Jonathan fue vinculado a proceso como presunto responsable del feminicidio de Ana Daniela Vega, quien fuera estudiante de la Universidad de Guanajuato. El inculpado permanecerá en prisión preventiva. Luego de que se reanudara la audiencia inicial de formulación de imputación, la juez de control Paulina Iraíz Medina expuso que las pruebas expuestas por la Fiscalía General del Estado son suficientes para determinar la probable participación de Jonathan en los hechos. La defensa del inculpado constantemente señaló que las pruebas del Ministerio Público no eran claras, por lo que aseguraban no podía tratarse de un feminicidio. La jueza estableció un plazo de seis meses para el cierre de la investigación. Genaro García Luna, quien ocupó la Secretaría de Seguridad Pública de 2006 a 2012 y fue pieza clave en el lanzamiento de la guerra de Felipe Calderón, fue detenido este día en Texas de acuerdo con distintos reportes periodísticos. El arresto se produce como parte de una amplia investigación sobre la corrupción mexicana luego del juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán. El expresidente Calderón usó sus redes sociales para señalar que estaba enterándose por redes sociales del hecho, sin embargo, dijo desconocer los detalles y reiteró que su postura será siempre en favor de la justicia y de la ley. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, quédate pendiente también de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez te presenta más información.